Muy buenos días valiosos y valiosas, aquí estamos en este hermoso amanecer, miren lo que es impresionante, una nueva jornada de detección, la playa está hermosa, divina, la marea está baja, ya tenemos nuestra competencia levantando toda la basura y quien te dice te levanta algo interesante, así que bueno, antes de que llegue voy a cerrar esta introducción porque si no, mucho ruido, bueno, vamos a ver que sale en estos días, ¡arrancamos! Bueno, primer hallazgo del día, una señal super inestable, señal cerrosa y que salió cadenita con dos, tres dijes, con varias cositas, espectacular, miren donde salió, quiero mostrarlo, en la cancha de volei que ahora está desarmada pero que ayer estuvieron jugando un partido, ahora el mar está crecido y en esta zona pueden aparecer varias cosas interesantes, ya apareció la primera, espectacular, seguimos. Bueno, tenemos una señal de 6, una señal que puede ser interesante, vamos a ver de qué se trata, señal de 8, 9, no es muy fuerte y acá tenemos moneda de un peso 1.950 y algo, pero como siempre, no son para coleccionar estas, pero moneda muy vieja al fin, vamos a lavarla, ahí está, ahí está, 1.959, un peso, espectacular, moneda vieja, seguimos, bueno, bastante irregular esta señal, 1,810, miren lo que salió, cadenita, una cadenita de plata, tiene ahí el nudo, espectacular, eh, costó, costó, vieron lo irregular que fue, voy probando los dos modos, todo metal y joyería, así que bueno, espectacular. Hola, ¿cómo va? ¿Todo bien? ¿Me necesitas un candado para...? Estoy buscando metales. ¿Tenés un canal en YouTube? Sí, valiosa detección se llama. ¿La pueden buscar? ¿Encontraste cosas alguna vez? En general encuentro monedas, basura, mirá, recién encontré un candado, cualquier cosa que sea de metal y la gente lo haya perdido, anillos, cadenitas. No, es difícil. Sí. Pero debo haber conseguido agua. Sí, ahora empieza para acá, ahora cuando se va un poco la gente, voy para allá. Así que bueno, entren si quieren al canal. ¿Valiosa detección? De nada. Bueno, hemos sacado una cadenita con una señal de 9-10. Acá está Que como no la pude filmar Acá tengo un testigo, Felipe, ¿no? ¿Vos viste cuando la saqué? La saqué del pozo, ¿no? No me digas, vos venías volando y viste todo Sí, vi todo Ahí está el pocito, ¿cómo es tu nombre? Lucas, acá también con Lucas Así que bueno, vamos a A lavarla y vamos a ver Si es de plata, de qué es Bueno, salió cadenita de plata No más, miren lo que Lo que está toda enrollada Espectacular, ¿eh? Segunda cadenita Espectacular, ¿eh? Sabes lo que cuesta después sacar este Nudo, ¿no? Pero bueno, con paciencia Ahí va, espectacular Seguimos Bueno, con un ID De 12 Miren, miren, miren Anillito Anillito Bueno Está queriendo Está saliendo La plata Vamos a limpiarlo un poquito Bueno, ahí lo limpie Espectacular Anillito No sé si es de plata o no, pero Le dieron duro Bueno, muy contento Anillito Seguimos Invasión de burbujas en la playa Burbujas 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 Burbujotas Mira las burbujas Vengan acá Mis burbujas Le gustan las burbujas Bueno, acá estamos con Pampa Que es el creador Que es el creador de estas burbujas Que estamos viendo en la playa Espectacular, eh Impresionante Bueno, un atractivo más de la playa Muchas gracias, Pampa Una señal de 8 Después de De luchar bastante Me costó, eh A ver dónde está ¡Epa! ¡Epa! Acá está, acá está, acá está ¿Qué salió? ¡Anillito! Anillito de plata Y otra vez cortado Como el del otro día Tiene una linita Una fina línea dorada Vamos a lavarlo A ver qué Qué se puede ver Bueno Tiene un nombre Que no llego a distinguirlo Pero tiene una fecha Que dice 11 Del 5 del 14 Así que Es una alianza De plata Bueno Espectacular 2021 Sigue profundo Bueno Señal de 21 A ver Qué sacamos ¡No! Se me cayó El celular No, 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 no Esto es malísimo Pero Che Bueno No cerré el cierre De la riñonera Qué macana, eh Buah Apagarlo rápido A secarlo como puedo Paparulo Qué tonto que soy Bueno Qué macana Apagarlo ya Ay Bueno Espero que reviva O espero que no se rompa Lo que sea Pero esto Ya mal agurio, eh Bueno Ahí va Espero que No le pase nada A ver Qué había salido Nada Una chapita Qué chapita Tonta, eh Seguimos Bueno Buena señal de 3, 4, 5 Miren lo que detectó El Bankish Esta cadena Súper finita Que la verdad Que no No sé si es de acero Puede ser de plata Pero Eh Súper finita Tiene un pequeño nudo Es verdad Ahí está Ahí la lavé Aparentemente Eh Puede ser de plata Eh Estoy viendo si tiene algún sello Pero tan finita Que Que a alguien Se le cortó Bueno Como estoy con las cadenitas Impresionante Hay que agarrarlo con una lupa Para ver si tiene un sello Bueno Ahí va Espectacular Una más Seguimos Bueno Lo que Parecía ser una moneda De 2 pesos Porque me daba 20 Cuando estaba enterrado Ahora dio 21 Y terminó siendo un Anillito Vamos Aparentemente Plata Así que Espectacular Parece que no se perdió hace mucho Eh Ahí va Espectacular Anillito Seguimos Bueno Miren lo que hay acá en la superficie Eh Sin necesidad del detector Igual le pasé el detector Por encima Y sonaba a hierro Así que por más que hubiese Estado Enterrado un poquito No lo hubiese Sacado nunca Así que bueno Hermoso Arito Muy delicado Seguimos Bueno Tenemos una señal De 5 o 6 Vamos a ver Que hay Puede ser interesante O puede ser un papel aluminio Porque bueno Esto es así Ya saben Más para acá Anillito Anillito Ojo con el color Ojo con el color Ay, 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 eh A ver, a ver, a ver Un color doradito Bueno A ver Vamos a lavarlo A ver, a ver, a ver No tiene ningún sello Que tiene un color Muy particular Bueno Hermoso Si es de acero Es muy lindo Y si es de otra cosa Ya nos vamos a enterar Bueno Seguimos ¿Cómo andan? Valiosos Valiosas Bueno Estamos acá en la playa Y tenemos Un desafío Sorpréndeme Vamos a presentarlos primero Nicolás Ahí está ¿Cómo es tu nombre? Nicolás Un gusto Nicolás Chiara Chiara Nicolás Y Nicolás ¿Eh? Por dos Bueno Yo sé por dos Él por uno El desafío es Saber Dónde está El tornillo ¿Sí? Ahí va Ya pará las piernas A ver Nada por aquí Hagamos una cosa Mirá Pasá la pierna Por acá Ahí está Y la otra Espectacular Operado de Perone De Perone El otro El otro Nicolás Acá tenemos Un desafío De mano Esperá Que ahí tenemos Una Una Puncerita De metal Que nos va a sonar Ahí está Primero A ver Nada por aquí Y Tremenda operación ¿Qué te pasó? Me rompé El cubito Y radio Bueno Ahí va Y acá Chiara Sana Ahí está Bueno Desafío Podemos detectar Todo lo que hay De metales En cualquier lado Bueno Les dejamos un abrazo Grande Esperamos que Se suscriban al canal Y nos vemos La próxima Hemos terminado Una semana más De detección La verdad que Como siempre Muy lindo Muy entretenido Quiero agradecerle A todas las personas Que me siguen apoyando Día a día En el canal Como siempre Los invito A poner un me gusta Dejar un comentario A suscribirse Es una forma De apoyarme Y activar la campanita Para que no se pierdan Ningún video Quiero agradecerle Especialmente A Imanol Rodríguez Que ha hecho Una donación Al canal A través de De Paypal Así que bueno Muchísimas gracias Por Por tu apoyo Por tu aporte Vamos a ir mostrando Todo lo que fue saliendo Empezamos por Por la basura Como siempre Hay que levantar Todo de la basura Que esté De donde vayamos A detectar Así sea de plástico Hay que dejar Los lugares Mejor de lo que Lo encontramos Tapar todos los pozos Si Lo que ya saben Todos Todos los detectoristas Todas las monedas Todas las monedas Que van saliendo Espectacular Salió un candado Que salió ahí En un fragmento De un video Una llave Hay objetos Que obviamente Muestro en el video Y otros Que no los muestro Porque Porque bueno Son muy básicos ¿No? Un aro de acero Este es el objeto Por el cual Se cayó el celular Esta chapa Que no A la basura Bueno Un rastrillito De plástico Ahí se lo vamos A regalar a alguien Y bueno Salieron distintas cadenas Rachas son rachas ¿No? Esta vez salieron Muchas cadenas De plata Esta cadenita chiquita Este fragmento No lo filmé Algunos eslabones Y salieron Algunos anillitos Esto no es un anillo Esto es una Trabita o algo Pero tiene un color Oscuro Como si fuese Plata Este anillo Se decoloró Capaz que es porque Tiene un baño Y a la que hizo contacto Con alguna otra Otro metal O algo Se lavó un poquito Ahí El anillito Que tenía una línea Dorada El anillito doblado Ahí está Este anillo tampoco salió Un anillo de acero Muy lindo De estos de acero Hay un montón En la playa Tenemos este Que Era un Anillito De aluminio Ahí está Este Anillito dorado Que La primera sensación Siempre es Hermosa Cuando uno ve Esta clase De anillos Y salió Oro Salió Un poco De oro Las pepitas De la playa Le digo yo ¿Si? Que es La trabita De los aritos Así que bueno Siempre algo sale Bienvenido sea Ahí está Bueno Espero que les haya gustado El video Esta aventura De varios días No es Un video De un solo día Y bueno Será hasta la próxima Los quiero mucho Un besito Chau 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 Chau